de la ciudad de México. La ciudad de México es un importante este asunto por estar resguardados en casa, por estar en cuarentena, por la situación que estamos viviendo. Sin embargo, yo quiero suponer que sigue siendo relevante simplemente para sentirnos bien. Y para ello, quiero darle la bienvenida a un amigo muy querido, un compañero de trabajo, compañero de gimnasio también en un momento dado, porque le echa muchas ganas, quiero decirles. Ahí como lo ven, bueno. Humberto Gutiérrez, experto en imagen pública. Qué gusto me da saludarte, amigo querido. Muchas gracias, Tony, por la invitación. Y sí, ya nos tocó coincidir ahora sí en lo profesional, en programas de televisión, en lo social, en el gimnasio, que ahí nos encontrábamos, de repente platicando más de lo que entrenábamos, pero ahí nos encontrábamos. Y ahora en este espacio sí que estoy muy contento por la invitación. Así que muchas gracias. Oye, nada más nos falta una borracherita o algo, pero bueno, eso después. Sí, eso digo yo. Oye, mi querido Humberto, ¿ha dejado de ser importante la imagen y la apariencia en estos tiempos de pandemia? Porque fíjate, nuestro tema es ese, imagen y apariencia en tiempos de pandemia. Lo digo y voy a ponerme de ejemplo, si me lo permites y si me lo permite usted que nos está viendo. Porque yo de repente dejé de rasurarme, dejé de peinarme, dejé de poner... Bueno, tuve la ropa ahí guardada meses, con pura ropa de cama, si no es que en pijama. ¿Dejó de ser importante la apariencia en este tiempo, en esta temporada, Humberto? Fíjate que no creo, Tony. Yo creo que es un poquito al revés. O sea, yo soy un malportado y un guarro. Eso no, nunca. Y por supuesto a la audiencia yo no dije eso. No pongan esa palabra en mi boca. Al contrario, fíjate que yo creo que cuando empieza este tema de la pandemia y tenemos esta flexibilidad, porque lo que hay que decir que sí cambió es que se flexibilizaron los procesos, se flexibilizaron las formas de trabajar y también se flexibilizó la vestimenta. Es una realidad. De hecho, yo te diría que las corbatas van a estar en desuso un buen rato, porque ya dejamos de utilizarlas, porque estamos en un contexto más relajado, más casual. Y Humberto, además, porque el virus se puede adherir a la corbata. Sí. Estaba yo por ahí. Fíjate que la corbata, aprovechando el comentario, que estoy totalmente de acuerdo, es uno de los elementos dentro de toda tu vestimenta y dentro de todos los accesorios que traes, incluyendo el teléfono y demás. La corbata es de los elementos más sucios que puedes traer de toda tu vestimenta y de todos tus accesorios. El primero es el teléfono y el segundo es la corbata. Así que bueno. Y el tercero, la conciencia. Ah, bueno. O la primera. O la primera. Eso yo no lo sé. Pero puede ser que también. Eso depende de cada quien. Eso depende de cada quien. Ok, Humberto. Entonces, qué bueno, ¿eh? Entonces ya, adiós a la corbata. Incluso, yo ya sabes que me he visto de presentador de noticias y de periodista y siempre corbata. ¿Puedo salir ahora en un noticiero sin corbata? Sí, yo te diría que sí, porque la formalidad ya no la representa la corbata. Muchas veces, fíjate que hace como seis o siete años, ya como seis o siete años, escribí un artículo que se llamaba Las empresas sin corbata. Y lo decía metafóricamente y no metafóricamente. En el sentido de que las empresas estaban decidiendo quitar la corbata y de las empresas te hablo de bancos. Hoy tú vas al banco y ves a personas que te están atendiendo con un trato muy formal, muy profesional, sin corbata. A lo mejor traerán los hombres un pañuelo, las mujeres una mascada, una cosa por el estilo, pero ya se descorbatizó lo corporativo. Y es que México es de los países más corporativos en ese sentido, más formales y más propios y demás. Pero si desde hace seis años nos estábamos quitando las corbatas, metafóricamente y no, porque era un acto de relajarnos y ser más casuales y demás, hasta en el trato personal, pues hoy sabemos que el tema de la pandemia nos está obligando a relajar los códigos. Pero al mismo tiempo que estoy de acuerdo contigo, pues estamos trabajando en casa, podemos no utilizar la ropa más formal o más profesional que tenemos. Y entonces salen las pantuflas, salen los pants y la ropa, justamente como decías, casi de pijama, sobre todo de la cintura para abajo, porque es lo que generalmente no se ve. Pero al mismo tiempo estamos iniciando una era en donde la imagen tiene una importancia muy relevante. Es decir, hoy sabemos que en cualquier momento alguien en tu trabajo te puede decir, oye, hacemos una videollamada. Y si tú estás en pijama y si tú no estás vestido de la manera acorde al trato o a la forma profesional en la que quieres ser percibido, muy probablemente la gente se desentone un poco. Entonces, por un lado se relajaron los códigos en términos de la pandemia y en términos generales, porque ya traíamos eso arrastrando. Y por otro lado, lo que está pasando es que vivimos en la era de la imagen. Hoy la gente te quiere ver, aun cuando no te ve en lo presencial, videollamadas, historias en Instagram o Reels o publicaciones en Facebook, canales de YouTube, programas de televisión a distancia. Hoy estamos viviendo eso. Entonces, son las dos caras de la moneda. Sí se relajaron, pero al mismo tiempo tu imagen cobra una relevancia muy, muy importante. A ver, mira, yo para hacer este programa, me acabo de bañar, me arreglé, en fin. Y para hacer los programas que realizo también, El Dedo en la Llaga, que lo hago en exclusiva para YouTube y particularmente en medio del medio, me acicalo y en fin. Pero el resto del día cuando no tengo grabación o no tengo algún compromiso, pues ando, la verdad es que total e impresionantemente casual e informal. ¿Se vale eso, Humberto? Yo te diría que sí, siempre y cuando tu labor profesional no te exija lo contrario. Y déjame me explico. Cuando empieza el home office, cuando se empieza, y esto te hablo de hace muchos años, que empieza a haber un día de home office. A lo mejor tú vas a la oficina de lunes a jueves y el viernes te puedes quedar en tu casa a trabajar. La productividad con las personas empezó a subir y empezaron a ver buenos resultados. Pero resulta que en el mediano plazo, ese día de home office empezó a ser un día de baja productividad. ¿Por qué? No tanto porque la gente estuviera en casa o aún yendo a la oficina cuando empieza el business casual y se empieza a relajar el código el día del viernes. ¿Y por qué bajó la productividad? Por dos razones. Para las empresas que empezaron con el business casual de viernes, el día casual justamente que era los viernes, empezaron a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que tú tenías una junta que querías agendar en la oficina y decías, te puedo atender, el miércoles está lleno, el jueves también ya lo tengo complicado, puede ser el viernes. Ah no, te atiendo el lunes y nos vemos el lunes. ¿Y por qué lo hacía así la gente? Porque se daba cuenta de que si ponían una cita, ponían una junta el viernes, tendrían que venir vestidos no tan profesionales o no tan formales. Y entonces empezaron a brincar el viernes para las juntas, reuniones o entrevistas importantes. Entonces bajó la productividad. En un inicio sube, la gente está más cómoda y más contenta y luego empieza a bajar. Entonces, ¿hoy qué sabemos? Que lo casual es amigo de la comodidad, es amigo de sentirte bien y de ser más profesional, más de alguna manera, pues estás relajado en tu casa. Eso lo sabemos. Pero también sabemos que para hacer negocios hay que vestir de negocios. Entonces, si estás trabajando, mira, yo te confieso, este es mi comedor y estoy trabajando en el comedor y así estoy pues todo el tiempo. El comedor se convierte en la oficina y estás teniendo reuniones, entrevistas o cosas profesionales. Entonces es difícil que tú cambies de chip si estás en tu comedor de pijama. Entonces te diría, para trabajar hay que vestir para trabajar y para relajarte y lo que sea. Hombre, está perfecto algo informal o casual. Entendiendo que los códigos se relajaron. No invitaría que nadie, obviamente no te diría que tú, mi estimado Tony, te vistieras con la corbata todo el tiempo si no vas a ver a alguien. Pero sí te diría que si vas a hacer una labor profesional, llámese contestar correos electrónicos, agendar entrevistas, agendar citas y demás. Entonces te diría, viste casual de negocios. Creo que ese es el chip que puede funcionar de todo a tu audiencia. A ver, Humberto, yo tengo que agendar muchas cosas y tengo, la verdad es que, no sé si me lo vas a creer o no, pero tengo más cosas que hacer que nunca ahora que no estoy haciendo un noticiario formal y que no tengo que ir a una televisora y todo esto. Pero tengo muchas cosas que hacer. Es decir, para estar a tono, como se dice, con tener el talante y tener la energía para trabajar, tengo que también tener la apariencia, aunque nadie me esté viendo. Sí, yo te diría que sí. ¿Por qué? Porque cambia tu chip, cambia tu chip en la cabeza. Es un cambio muy sencillito, pero puede hacer toda la diferencia. Mira, yo entiendo que todos, y bueno, es tu caso, es mi caso y la gran mayoría de las personas que nos están viendo que tienen la oportunidad de hacer home office, estamos trabajando desde una computadora. Y tu computadora, que puede ser una portátil, puede estar en tu comedor, puede estar en tu sala, puede estar en tu cuarto, puede estar en la alberca si quieres. Y cualquier edad, trabajo igual, pero resulta que el chip, lo que tenemos aquí, no es el mismo. Entonces, estamos abriendo Facebook, estamos viendo notificaciones de otras cosas, o tenemos la televisión enfrente y a lo mejor en la televisión estamos viendo un programa y de reojo le trabajamos. Creo que es una buena forma de cambiar el chip. Es decir, asigno un espacio particular para trabajar. A lo mejor es un asiento distinto, a lo mejor una silla distinta en tu comedor. Una es para comer, la otra será para trabajar. Y ayuda a cambiar el chip y la forma en la que vistes también ayuda. Insisto, no te pongas zapatos, no te pongas pantalón de vestir, una camisa y una corbata, pero sí de alguna manera, ayúdate a que percibas en la parte interna. Sabemos que la vestimenta es un buen impacto en la forma en la que te perciben los demás, pero también cambia la forma en la que te auto percibes. Y eso es lo mágico que tiene. Hay algunos estudios, que aprovecho para comentarles, en donde hablan, por ejemplo, del impacto del color. El doctor Patch Adams, que estoy seguro que todos se ubican por esta película que se hizo muy famosa, tuve la oportunidad de escuchar una conferencia con él hace un tiempo, el verdadero, no Robin Williams, sino el verdadero Patch Adams. Y además porque Robin Williams ya falleció. Ya falleció. Que también tuve oportunidad de verlo. No, 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 presencialmente. Tuve oportunidad de verlo en teatro. Qué espectáculo es ese señor. Bueno, era ese señor Robin Williams, era maravilloso. Pero bueno, tuve oportunidad de escuchar a Patch, al original, y él habla del impacto del color. Y te dice, mira, el color genera un impacto hacia los demás. De acuerdo al color que utilizas, será la forma en la que... ¿Querramos o no, Humberto? Es una cuestión que aunque yo no quiera, ¿verdad? Está en el inconsciente. Está en el inconsciente la forma en la que lo percibimos. Y lo mágico de lo que habla Patch Adams es que, sí, la gente lo percibe, pero tú también lo percibes. Entonces, cuando estás enfermo, te disfrazas de enfermo. Se lo platico a mucha gente en conferencias. Lo que haces cuando estás enfermo, te pones tus pants de enfermo, tu sudadera de enfermo, y te tomas tu té de enfermo. Y entonces alguien va a verte a tu casa y te dice, ay, estás enfermo. Sí, ¿verdad? Me veo. Pero además cambia nuestra voz y cambia nuestra postura, cambia todo, ¿no? Sí. Y lo que yo digo es que nos disfrazamos de enfermos. Eso es lo que yo digo. ¿Nos disfrazamos de sanos? ¿Tú crees que si nos disfrazáramos de sanos, cambiaría un poco esa enfermedad? Sin duda. Lo ha demostrado con estudios médicos el doctor Patch Adams. Justamente es parte de sus técnicas que dice, a ver, te voy a disfrazar de sano. Y te dice, cuando te sientas peor, vístete con tu vestimenta favorita. La forma más increíble. Y cuando te sientas peor, come lo que más te guste. Y cuando te sientas peor, y así tiene una serie de actividades que hace, que de hecho en la misma película lo representa con gente que está jugando. Y, oye, ¿pero que no estaban enfermos? Claro que están enfermos, pero están vivos. Y esa es una buena forma de hacerte sentir vivo. Entonces, si pasa con un enfermo, que la forma de vestir cambia la forma en la que se siente, cambia la forma en la que percibe su sentir interior, entonces podemos hacerlo también para el trabajo y para cualquier cuestión personal y social. Entonces, creo que sí. La recomendación es ahora vestirnos de trabajo casual. No digo que tenga que ser formal, casual, pero con una intención de trabajo. Fíjate, vamos a hacer una pausa comercial, pero te voy a confesar algunas cosas propias. Y hablo, si me lo permites, de mi caso, porque es el ejemplo más cotidiano. Y además, el público sabe que siempre les comparto cosas así. Yo me pongo hasta zapatos para hacer estos programas, porque si no, no me siento en situación. Y dependiendo de la entrevista o el entrevistado o el tipo de programa que voy a hacer, me pongo saco o no, o me pongo una polo. En fin, así las cosas. ¿Te parece, Humberto? Si hacemos una pausa y cuando regresemos, me gustaría que hablemos de estas personas que se le han visto los chones. Han sido senadores, han sido gente de renombre. Precisamente, abogados, en fin. Ya van muchos, muchos casos. Eso, por un lado. Y por otro, dejo la pregunta en el aire. ¿A cómo te ven, te tratan? Estamos hablando imagen y apariencia en tiempos de pandemia con mi querido Humberto Gutiérrez. Él es experto en imagen pública. Pausa comercial. Volvemos. No le cambien. ¡Suscríbete al canal! 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 casa y es en donde sea y no cuida de ningún aspecto, creo que no es correcto, pero tampoco es correcto o tampoco es adecuado el abuso o la exageración. Te voy a platicar un caso y no voy a ponerle nombre, pero he visto a muchas personas que lo hacen. Van a subir un video. El primo de un amigo. El primo de un amigo, exactamente. Así dejémoslo, ¿no? Desde que he visto que hay gente que va a hacer un video y lo va a subir a YouTube o a Facebook o a Twitter o a cualquier red social, ¿no? Entonces va a empezar el video y trae su cubrebocas puesto, ¿no? En su casa no hay nadie y trae el cubrebocas y va a iniciar y se lo quita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi video. Yo digo, eso no es natural. ¿A poco traías el cubrebocas estando solito en tu casa? Seguramente no. Es como para dar el mensaje. Pero Humberto, mira, yo hice un promocional de este mismo programa que estamos haciendo ahora y al final del promocional me pongo el cubrebocas, pero realmente es que porque estoy a favor del uso del cubrebocas. Además, nadie ya, ¿sabes? Y ya terminando el promocional me salí, ¿verdad? Pero sí, era una manera de promocionarlo. ¿No sería igual en estos casos? Pues mira, yo lo que creo es que la gente puede percibir algo de falsedad cuando estás en un entorno controlado. O sea, yo sí creo que si estoy en mi casa haciendo un video, es muy evidente que no voy a traer el cubrebocas puesto. Ahora, si estoy haciendo campaña para el tema del cubrebocas, hombre, por supuesto que lo veo adecuado. Yo lo que creo es que se ha visto muy forzada la parte de todo, de lo políticamente correcto con diferentes personas y diferentes programas o espacios o contextos en donde la gente ya percibe que no es natural. Y yo creo que lo peor que puede pasar con una imagen es que esté muy deteriorada, como lo decíamos en el caso primero, o que esté muy forzada y que se vea falsa. Cuando la imagen se ve falsa es cuando ya la no conecta. Este caso... A ver, ¿cuál es la línea que divide una cosa y otra, Humberto? Yo lo que creo es, tienes que evitar construir un personaje. Los personajes se mueren. Tienes que buscar que sea una personalidad. Te estoy mostrando mi personalidad de manera tal que si eres un político, conductor de televisión o cualquier persona pública, de alguna manera, la gente te vea en lo personal, la gente te vea en lo social y diga, ah, pues sí, así eres en la vida real. Pues claro, porque en la vida real soy yo y en la vida pública también soy yo. Creo que esa es la delgada línea, Tony. Tenemos que buscar que eso pase. Este personaje que te platico, que he visto en algunos anuncios y promocionales, es un político que quiere regresar a la vida pública y que en todos sus videos, todos los videos que sube, se quita el cubrebocas y ya empieza. Sí, no vamos a decir nombre, pero ya sé perfectamente. Ahí lo dejamos. Sí, ahí lo dejamos. Pero eso creo que ya no conecta. Si buscas conectar con el electorado o con el futuro elector, pues no, conectas a través de eso. Este político siempre ha estado alejado de la gente, digo, al margen de su línea, de su línea política, de sus colores políticos. Dios sabe inglés, es muy capaz y demás, pero yo lo siento muy alejado de la gente. Totalmente. Fue un candidato de elección popular recientemente y estuvo muy alejado de la gente. No logró conectar. Y como bien mencionas, yo estoy de acuerdo contigo, muy capaz, muy talentoso, profesional, excelentemente bien preparado, pero lejano, distante, no logra conectar. ¿Qué me encantaría ver de este y de muchos otros políticos? Que se atrevieran a hacer cosas en donde conecten, que se vea el verdadero ser humano que está ahí. Porque seremos políticos, consultores, asesores, presentadores, periodistas, seremos lo que sea. Pero antes somos seres humanos y somos personas que sentimos, comemos, de repente nos echamos un trago, hacemos cosas. Lo valoran. Te asustaste. Hice callos, ¿verdad? Oye, Humberto, ¿a cómo te ven, te tratan? Yo creo que sí. ¿Así es la vida actual? Yo creo que sí, cómo te ven, te tratan. Y fíjate que hace, no sé, un par de meses hice una masterclass en donde invité a muchas personas y demás, por supuesto, a distancia, en donde les decía, como te ven, te tratan, sí. Pero más importante que eso, como te vendes, te compran. Como te vendes, te compran. Tú decides cómo quieres posicionarte. Tú decides qué imagen quieres darle a los demás a través de cualquier medio, a cualquier, a través de cualquier plataforma. Y fíjate lo curioso, Tony. Tú y yo sí nos conocemos en la vida real. Es decir, nos conocemos, hemos platicado, tenemos una amistad. Ya tenemos una, ya nos hemos visto varias veces, ¿no? En lo personal, digamos. Pero ¿cuántas personas no conoces a distancia y que llevas a lo mejor un año o dos años conociéndolo, conociéndola y nunca se han visto en persona? Pero te quedas con lo que te proyectó. Te quedas con lo que te, con el mensaje que te mandó a través de las redes sociales. Entonces, como te ven, te tratan, sí. Y como te ven en Facebook y como te ven en Instagram y como te ven en Twitter y como te ven en cualquier transmisión. Hoy, como te ven, te tratan y tú eres responsable de que como te vendes, te compren. Esa es la realidad, definitivamente. Oye, Humbertito, estamos en la recta final de esta emisión, pero te planteo lo siguiente. Ok, ya hablamos de estar en casa, de la cuarentena. Digo, el que se pueda quedar en casa todavía, por supuesto, sigue este asunto bastante problemático. Pero mi siguiente planteamiento es el siguiente. Ya que salimos por trabajo, por cualquier circunstancia, a la calle, va uno con el cubrebocas. En el caso de un servidor cubrebocas y yo uso careta. Nadie me reconoce, nadie me saluda, nadie sabe que soy yo. Entonces, aprovecho a no andar peinado, aprovecho a no andar rasurado. ¿Se vale? ¿Puedo andar vestido de maneras distintas a las habituales a mi trabajo en televisión y demás? ¿Se valdría porque nadie me reconoce o no? Yo te diría que sí, pero no solamente porque nadie te reconozca, Tony, no solamente por eso. Yo te diría porque hay una persona detrás del personaje, el personaje o la personalidad digital. Hay una persona y creen que es muy bien valorado para la gente. Aprovecho este cierre del programa para contarles algo que creo que es bien relevante. Yo hace mucho tiempo abrí mi perfil de Instagram con diferentes publicaciones y demás, en donde todo era perfecto en mi Instagram. Todo perfectamente bien vestido, siempre impecable al 100%. Tenía algunos seguidores, pero en el momento en el que me mostré cómo soy, de repente tomándome una cerveza, porque amigos me gusta la cerveza y de repente estando despeinado. Y nos vamos a ir a, cuando se pueda, nos vamos a ir a echar unas, ¿no? Pero ya te comprometiste públicamente y al aire. Yo se lo digo. Entonces, ya quedó. Pero bueno, nos gusta hacer esas cosas porque somos personas y en la medida en la que yo lo compartí en mis redes sociales como Instagram, mis redes crecieron. Porque detrás de un personaje que la gente piensa que existe, hay una persona. Entonces, te diría, sí. Si se vale, hay que ser cuidadoso nada más de la parte de nuestra identidad, que se represente bien la identidad y, hombre, salir a conectar con los demás. Mi querido Humberto Gutiérrez, experto en imagen pública, ha sido un placer. Siempre es un lujo platicar contigo, chismear también, por supuesto. Qué lástima que ya el gimnasio no nos conecta, pero hay que hacerlo, no la debemos, por favor. Gracias, Humberto. Muchas gracias por la invitación, Tony. Les mando un abrazo a todos. Gracias, gracias. Así que ya sabe usted, imagen y apariencia en tiempos de pandemia se vale, se vale siempre y cuando pues estemos cómodos, como dijo Humberto, no traspasemos las barreras, pero se vale ser la persona que uno es. Gracias, Humberto. Gracias a usted. Muchísimas gracias por habernos acompañado ni a un lado ni al otro. Tony Aguirre, en medio del medio. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!